Música Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Estamos en el martes 29 de septiembre de la 26ª Semana del Tiempo Ordinario, fiesta de los tres arcángeles conocidos, Gabriel, Rafael y Miguel. En el Evangelio, Jesús tiene un encuentro con Nicodemo y hace referencia a la existencia de estos seres espirituales que nos cuidan y nos protegen. Sin embargo, dentro de la corte angélica hay tres ángeles que han tenido una gran misión. San Miguel, que en hebreo significa quien como Dios, y es uno de los principales ángeles. Su nombre era el grito de guerra en la batalla liberadora en el cielo contra el enemigo y sus seguidores. San Rafael, que quiere decir medicina de Dios o Dios ha obrado la salud. Es el arcángel amigo de los caminantes y médico de los enfermos. Y San Graviel, que significa fortaleza de Dios, tuvo la misión importantísima de anunciarle a la Virgen María que sería la madre del Salvador. La rama del estudio de nuestra fe que analiza a los ángeles se llama angelología. Siempre ha sido importante para la iglesia católica. Los primeros concilios de la iglesia proclaman como dogma de fe su existencia, pero sin entrar en mucha especulación teológica sobre cómo son exactamente ni cuántos existen en el cielo. La doctrina de la iglesia enseña que los ángeles son criaturas invisibles, personas finitas que no se ajustan al ámbito de los sentidos. Son espíritus dotados de inteligencia y voluntad en un estado puro, que relacionan con el mundo material todo, pero su naturaleza es espiritual. Los ángeles son superiores a todas las demás criaturas, incluso a los hombres, y poseen un intelecto, voluntad y un poder superior. Entienden las cosas de manera completamente distinta a los hombres. Sin sus limitaciones materiales, son capaces de ver el principio y las consecuencias y los aspectos que pasan en el tiempo. A pesar de esto, no son omnipotentes como lo es Dios. Su poder y conocimiento tienen límites. Ahora bien, ángel significa mensajero o enviado, y no hay necesidad de ser un ser espiritual para comunicar el mensaje del reino. De ninguna manera. Tú hoy puedes ser el mensajero de Dios en la vida de una persona. Tan solo detente un momento y piensa qué bien puedes hacer por el otro hoy. ¿A quién le puedes tender la mano? No tienes que ponerte alas ni mucho menos usar una bata blanca. Tan solo necesitas ser bueno y obrar bien, y navegar mar adentro con el Señor. Que Dios te bendiga.